Para mí lo importante en un hotel es que haya una conexión a internet, una tele, una cama y una buena vista. No me preocupe el espacio, menos aquí en Hong Kong donde todo, todo es de espacio reducido. Con mi habitación, que es pequeña, pero tiene internet wifi, tiene un buen televisor de buen porte, una cama bonita. Pero lo mejor de todo, es que si estás en Hong Kong, tienes que ver el mar. O los canales que se varan en el mar. Y esta es la vista de nuestra habitación. Aquí en la bahía de Aberdeen, o Aberdeen, no sé cómo se llama, estamos frente al mar. Allí están las embarcaciones, esas que venden frutas, venden pescados y otras cosas. Los zampan creo que se llaman. Allá va al frente uno, miren, lo voy a indicar. Ahí, ahí es un zampan. Otro está, déjame ver, por allí, ahí. Ese es otro zampan. Esto es lo que quería conocer de Hong Kong, y lo estoy viendo desde mi ventana. El baño, el baño, me está más. Es pequeñito. Y desde la ducha, puedo echarme viendo la bahía, y viendo el otro lado. No, voy a entrar para aquí, para que se vea. No sé si alcanzan a verlo bien. Desde Hong Kong, desde el óvulo 100, uno de él, de tres y media estrellas, ha sido, una vez más, Eduardo Bustos, para Bustos Televisión. Los dejo, desde Hong Kong.